Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos? ¿Listos para la clase de este día? Bienvenidos y buenas noches para los que ya están por ahí conectados y los que se van a ir conectando en los próximos minutos, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar con la clase de este día. Buenas noches, Ana. Esperemos pues que hoy no tengamos temblores. Se recuerdan que el día de ayer antes de terminar la clase, ¿verdad? Pues tuvimos por ahí un temblorcito. Pero nada comparado con el de temprano que sí nos asustó, ¿verdad? Pero hoy lo único que creo que todos tenemos es un poquito de calorcito. Está algo caliente el día. Pero por lo demás, pues todo bien, ¿verdad? Esperemos que nadie ha escrito por ahí en el grupo que tenga problemas de internet o problemas de lluvia. Creería que no está lloviendo, ¿verdad? Pero por ahí vamos a ir viendo a medida que desarrollamos la hora de clase. Continuamos con la tercera sección. Ya el día de mañana terminamos lo que es esta tercera sección de este curso de Excel básico, ¿verdad? Este día nos toca trabajar con la serie de relleno. Así es que vamos a... Vamos a ver, falta un minuto todavía para las ocho. Quería mostrarles por aquí el ejercicio del día de ayer que vamos a ver que nos escriben por aquí. Alguien creo que está escribiendo por ahí en el grupo que a lo mejor algunos van de camino todavía a las ocho de la noche. Si alguien va en el tráfico todavía. Pues a las ocho algunos, ¿verdad? Los que salen ya un poquito tardecito de trabajar todavía van llegando a sus casitas. Vamos a ver, quería mostrarles este ejercicio que estuvimos trabajando antes de entrar con el tema del día de ahora que estuvimos trabajando el día de ayer. Se recuerdan que es la herramienta de formulario, ¿verdad? Aquí tenemos todo nuestro formulario, pero con ustedes solo desarrollamos lo que era el precio con IVA, ¿verdad? El precio con IVA que sugerimos que quedara así. El IVA total, ¿verdad? Ya con el precio, no solo el IVA independiente, que por eso lo multiplicamos por el 1.13. Pero luego hicimos una variante. Esto no lo hice con ustedes y por eso lo he abierto en este momento para mostrárselos. Miren, donde hicimos una variante de ponerle un descuento con el cual trabajamos la función sí anidada. ¿Se recuerdan de la función sí? Que trabajamos en el tema del administrador de nombres cuando trabajamos con las constantes. Entonces, me gustaría por aquí enseñarse, la verdad, ya que hicimos una función sí anidada. La función anidada se le llama a las funciones cuando se van anidando más. La función solo es una, ¿verdad? Pero cuando ya agregamos otra función con ella o la misma función para que analice más de un valor, entonces a esto se le llama función anidada. Y en este caso, pues, utilicé la función sí que es de la categoría de las funciones lógicas. Aquí está la categoría de las funciones lógicas. Miren, la función sí, que como les repito, se las mostré en el tema del administrador de nombres, en la constante, que por cierto, me costó, ¿verdad? Que agarrara ahí, que se ejecutara, que hiciera el análisis, que si los sueldos eran de más de mil dólares, no les hiciera mayor descuento que 30 dólares. Ahí trabajamos con la función sí. Y el día de ayer, con otro grupo, pues, también, ¿verdad? Aplicamos la función sí para generar un descuento. Este descuento lo aplicamos con esta variante que si el precio, ¿verdad? Si las personas tenían una compra mayor, una, perdón, una compra menor de 200 dólares, pues, les íbamos a hacer un descuento del 5%. Y si tenían una compra mayor, esta sería del 10%. Entonces, lo vamos a hacer en este momento para que también ustedes, pues, tengan esa práctica, ¿verdad? Mayor o igual a 200 dólares. Entonces, vamos a ver. La voy a borrar. Creo que ya la mayoría, bueno, faltan algunos participantes todavía. Hoy se han tardado en conectarse. Vamos a ver. ¿Quiénes están ya por ahí? Han tardado todavía un poquito en conectarse. Pero voy a mostrarles esta función. Buenas noches, Marsella. Sí, ya son casi las 8 y 5. Entonces, voy a comenzar con esto y posteriormente nos vamos al tema de ahora. Para los que no logren conectarse en los próximos minutos, pues, que vean el video, ¿verdad? Buenas noches y bienvenidos para los que ya están por ahí conectados, ¿verdad? Les estaba comentando que he iniciado con el tema del día de ayer, el tema de los formularios con el cual trabajamos, ¿verdad? La elaboramos en la clase, lo que es esta base de datos. Aquí está la herramienta formulario, miren. Pero les decía que me quedo pendiente con ustedes utilizar aquí la función. Sí, en la mayoría de clases, pues, que se pueda. Me gusta ir integrando funciones para que, porque si ustedes se fijan en estos cursos de Excel, solo un día tiene, por lo menos este, solo un día tiene las fórmulas y las funciones, ¿verdad? Y entre más podamos ir trabajando en las clases, pues, mayor conocimiento de funciones tienen ustedes en el curso. Entonces, por eso decidí mostrarles, ¿verdad? Aquí el uso de la función sí anidada, anidando la función sí dos veces, para que analice este precio. Este es el precio que sacamos con el IVA, ¿verdad? Que multiplicamos H3, que es el precio total de multiplicar las cantidades por el precio. Tenemos 112. Y entonces aquí tenemos ya el precio con IVA que multiplicamos H3 por el 1.13. Entonces aquí sugerimos, ¿verdad? Colocar una columna de descuentos con el otro grupo. Y pues, en ese descuento, les dije yo que lo aplicáramos con lo que es la función sí, para poder utilizar dos variantes. Que si la compra es de menos de 200 dólares, pues, tenga un 5% de descuento. Y si es mayor, como en este caso que es de 2,000, entonces tenga un mayor descuento, en ese caso del 10%. Así es que voy a comenzar con la función, ¿verdad? Ya ustedes, si no tienen abierto este archivo, pues, la pueden copiar y posteriormente ejecutarla, ¿verdad? Aquí llamamos a la función sí, mire. Esta función se utiliza para, dice que comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Voy a iniciar entonces con esta función. La prueba lógica, ¿cuál va a ser? Que si la celda I3 es menor que 200 dólares, punto y coma, I3 por el 5% de descuento, punto y coma. Y aquí es donde han ido la función, ¿verdad? La inicio de nuevo, pero sin el signo igual, únicamente con el punto y coma, después que termino el primer criterio, y ahora voy con el, de nuevo, la prueba lógica, que si I3 es mayor o igual a 200 dólares, punto y coma, multiplique el I3 por el 10%. Cierro dos paréntesis porque dos veces he abierto paréntesis, ¿verdad? Y si no me va a dar un error ahí por un paréntesis, pero eso él nos da la opción de agregarlo, no es que por eso no nos va a generar el resultado. Y la analizamos, igual si I3 menor que 200 dólares y 3 por el 5%, punto y coma, sí I3 mayor o igual a 200 dólares y 3 por el 10%. Y ahí está, mire, en este caso, 127, ¿verdad? Es menor que 200 dólares, por lo tanto le he aplicado un 5% de descuento. La arrastramos, y este 158 tiene un 5% de descuento, este 2712 tiene un 5%, este 223 tiene este, perdón, este que pasa de mil tiene el 10% al igual que este 200, y este 101 pues tiene 5% de descuento, ¿verdad? El descuento lo hemos aplicado a esta celda donde tenemos los precios con IVA, entonces eso quería mostrarles esta función, ¿verdad? Que es un poco más completa, y aquí pues vamos a sacar lo que es el precio total a pagar con una resta, quitándole el descuento al precio que tenemos por acá como total. Muy bien, esto es lo que quería mostrarles antes de entrar con el tema de este día, de la serie de relleno, como les digo para que ustedes tuvieran también esta variante, ¿verdad? De poderla trabajar con la función, sí, no sé si hay preguntas o comentarios antes de iniciar con el tema de ahora. Gracias. ¿Todo bien? Anotaron ya la función. Comenzamos entonces. Nos vamos entonces. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Pudiera volver a explicar la función, por favor? Sí, con gusto. Como les estaba diciendo, esta función tiene esa variante, ¿verdad? Que de las funciones de Excel, las funciones de la categoría de lógicas, la función sí se considera que es una de las, como más importantes, porque nos permite establecer condiciones propias, y criterios que nosotros queremos, ¿verdad? Como por ejemplo, ese 5 y ese 10 por ciento que le quiero aplicar de descuento. Entonces, vamos a ver, la vamos a volver a hacer. Aquí tenemos ya la función para restar, no hay ningún problema. A ver, le voy a dar un poco aquí más de zoom, miren, y comienzo. Igual sí, porque esta función así se llama, ¿verdad? Sí, la prueba lógica es analizar que si I3 es menor que 200 dólares, ¿por qué que 200 dólares? Porque ese es un criterio que yo he establecido, no tiene que ser así. Lo puedo poner que si la compra es menor a 150, punto y coma, va a multiplicar el valor de la I3 por el 5%. ¿Por qué el 5%? Porque ese es un descuento que les queremos dar a las compras menores de 150. Punto y coma, y han ido de nuevo la misma función. Miren, si I3 mayor o igual a 150, sería en este caso porque ya cambiamos la condición, ¿verdad? Mayor o igual a 150, punto y coma, I3 por el 10%. ¿Por qué 10%? Porque ese es el valor que hemos elegido para aplicar como descuento. Ese criterio de 200, de 150 es algo que podemos elegir al azar, ¿verdad? Para hacer esta fórmula. ¿Por qué el 5% y por qué el 10%? Es nada más para poner un ejemplo de cómo en esta función se pueden establecer más de un criterio, de analizar más de un criterio. Inclusive, a ver, se la voy a hacer un poquito más larga. Punto y coma, punto y coma, y comienzo de nuevo. Mira, ¿cuántas funciones puedo anidar? Hasta 16, creería que se puede anidar en estas últimas versiones. Inicio de nuevo con la función sí, de nuevo, I3, punto y coma, mayor, vamos a utilizar el mayor ahora, mayor a qué, mayor a mil, hay una compra ahí superior, ¿verdad? Pongámosle una compra mayor a mil dólares, punto y coma, I3 por el 15%. Tengo que cerrar tres paréntesis, según el número de paréntesis que abran en las de fórmulas, donde funcionan, así son el número de paréntesis que va a dar, se los va tirando de color. Miren, ustedes van a identificar el de cierre cuando ya le tire el color negro. Miren, ahí está ese color negro. ¿Cuántos criterios he colocado aquí? Tres, que si es menor de 150, que si es mayor o igual a 150, que si es mayor a mil. ¿Cuántos puedo agregar? Creería que son, como les digo, 16 criterios, entonces, ¿cuántas veces he anidado aquí la función sí? Tres veces. Una, dos, tres. Solo la primera va a iniciar con el signo igual, todas las demás van a ir seguiditas después del punto y coma. Vamos a ver cuál es el error que me está dando. I3, ah, perdón, ese punto y coma, miren, ese punto y coma me estaba dando del error. Es importante identificar en la barra de fórmula, a donde él le selecciona, porque ahí está él mostrándole que tiene un error. Y ahí está, miren. A este 2,000 le ha aplicado un descuento del 15%, a este 127 un 5%, un 5%, a este 158 un 10%, igual a este un 5%, ¿sí? hoy sí, creo que nos quedó mucho más claro, ¿verdad? Aquí podemos hacer, multiplicar ese por el 10%, ahí está el 15, miren, ahí lo podemos comprobar, ¿verdad? Entonces, así se utiliza la función sí, y ayer, como les digo, con otro grupo, lo estuvimos trabajando un poquito más avanzado así, y yo dije, voy a iniciar la clase con este grupo también, para que tenga pues esta oportunidad de poder trabajar esto, ya que los que se van a inscribir en el curso, en el siguiente módulo de Excel intermedio, pues van a comenzar con esto, trabajando la función sí, en su forma simple, analizando datos de verdadero o falso, y posteriormente anidando la función para analizar 5, 6, 7, 8 criterios, así es que, pues quería comenzar con eso también con ustedes, ¿verdad? Por ahí está la fórmula, la fórmula, copienla, ¿verdad? Y abran su base de datos que descargaron y que elaboraron, porque esto no se los compartí, porque esto lo hicimos en la clase, ¿verdad? No se los envié, porque esto aquí lo venimos a hacer, ya que esta era la que teníamos para la clase, para trabajarla, ¿verdad? Pero les dije, esto ya tiene formato de tabla, vamos a iniciar uno en blanco de T0, y aquí lo elaboramos, ¿verdad? Y pues ahora lo hemos terminado de trabajar, con la función sí anidada. Así es que comenzamos el día de ahora, creo que, no sé si hay otra pregunta ya para finalizar. ¿Todo bien? Todo bien, licenciado. Muy bien. Quiero ver si se las puedo, ahí está. Quiero ver si se las puedo compartir por aquí, sin tener que escribirla. Ahí está, miren. Ahí se las comparto, ¿verdad? Para que la puedan ya, pues, de mejor manera copiar, ¿verdad? Ahora, siempre y cuando los datos estén en la I13, si no están en la I13, este, va a haber que cambiar únicamente la referencia de la celda. Hoy sí, comenzamos entonces con la clase de este día, que son las series de relleno. Tenemos laboratorio también este día, miércoles, con lo que son el tema de la serie de relleno. Sí, todo esto es de la serie de relleno en Excel. ¿Qué son las series de relleno? El objetivo es lograr que los participantes utilicen las series propias y series personalizadas de Excel para facilitar la construcción de bases de datos o series repetitivas. Excel incluye únicamente tres series de relleno, que son todas las formas en cómo ustedes coloquen los números de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de diez en diez, de cien en cien, todas las formas de cómo los coloquemos. Excel va a practicar, ¿verdad? A rellenar todas esas celdas en las cuales nosotros lo arrastremos. También incluye lo que son los días de la semana y los meses del año. Pues se pueden incluir fechas ya que incluyen lo que son los números, ¿verdad? Todas las palabras que incluyan números se puede practicar también la serie de relleno, en este caso dinero, turno de trabajo, y periodos o cualquier palabra a la cual se le agregue un número. Vamos entonces en base a esto a comenzar a trabajar. Por aquí tenemos, esta es la plantilla que se descarga para este día. Lo único que no tiene, lo único que no, quiero ver, aquí estaba en numérica de lunes, lo único que yo la he personalizado por acá un poco poniéndole color a esto. Vamos a ver. Aquí está, hoy sí. Lo único que yo le he puesto acá es color a estos encabezados en los cuales vamos a practicar la serie de relleno. Buenas noches, Raúl. Bienvenido. No se había conectado, Raúl. Inicie con esta fórmula en el ejercicio de ayer, así que por ahí está, la pueden copiar, ¿verdad? Para que lo puedan practicar después. Entonces vamos a comenzar acá con las series, los ejemplos de series numéricas. Vamos a ver, creo que acá no me van a alcanzar las filas, entonces voy a agregar más, ¿verdad? Del espacio que ella tiene para poder practicarlas, y por acá voy a venir a agregar lo que son las personalizadas. ¿Qué son las series de relleno? Pues simplemente esto, que cuando nosotros escribimos números, ¿verdad? Venimos, lo seleccionamos, y venimos a hacer, a esto se le llama serie de relleno, miren, al hecho de que nosotros escribamos uno, dos, y cuando arrastremos esa selección de celdas, pues Excel lo complete con la numeración que corresponde. Ahora, aquí lo dice bien claro, vamos a ver acá, acá, por acá lo dice, miren, que los números, él nos los va a rellenar de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, por lo tanto, para que el programa entienda, como yo estoy haciendo la numeración, es indispensable que hagamos dos ejemplos, dos ejemplos, ¿a qué se refiere? Pues a escribir dos patrones de cómo queremos esa numeración, de lo contrario, ¿qué sucede? si yo escribo únicamente el uno, si yo escribo únicamente el uno, y vengo a hacer este ejemplo, él me lo va a completar con unos, y acá en este ícono de opciones de autorrelleno, tengo que darle, ¿verdad? la serie de relleno para que él me lo complete, ahí me faltó el diez, en cambio, si yo no quiero estar teniendo que elegir en ese ícono, diciéndole que me lo rellene con esa serie de relleno, entonces yo lo que hago es escribir dos patrones, dos ejemplos, en este caso yo quiero los números del uno en adelante, ¿verdad? uno, dos, entonces con esto él entiende que yo llevo una numeración en ese orden, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, hasta donde yo lo arrastre, hasta ahí va a llegar, ¿verdad? vamos a hacer el otro ejemplo, dos, cuatro, ¿cómo va a saber él que yo lo llevo de dos en dos? porque para eso yo ya ingresé, ¿verdad? ese patrón, esos dos ejemplos, entonces dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, por eso es indispensable que pongamos dos ejemplos, lo que haremos en este caso, de diez en diez, perdón, aquí va a ir el veinte, coloco dos ejemplos, ¿verdad? diez, veinte, y con eso, él me va a continuar esa numeración, con cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa, y cien, lo queremos de cien en cien, igual, entonces ponemos dos ejemplos, y lo arrastramos, ojo, el, el, la selección, ¿verdad? Lo vamos a venir a seleccionar, pero no lo vamos a arrastrar así, porque así no le va a completar absolutamente nada, aquí le va a salir este ícono, ¿verdad? Pero no es esa la forma en cómo lo tiene que seleccionar, lo va a seleccionar y va a venir a arrastrar siempre de este pequeño recuadro, ¿verdad? que se muestra en el borde derecho inferior, miren, y ahí tenemos ya la oportunidad de venir viendo hasta en qué numeración llevamos, por ejemplo, si yo no necesito llegar a este hasta mil, sino que dejarlo en ochocientos, ¿verdad? Lo vengo y lo suelto acá, porque ahí podía ver que tenía ya el ochocientos, lo continúo, miren, si lo necesito llegar hasta mil, todas las palabras que vayan acompañadas con números, como por ejemplo, una palabra que aparece por ahí mucho, ¿verdad? Con las plantillas que destacamos, es vendedor uno, miren, todo lo que nosotros acompañemos de número, va a llevar ya esa serie de relleno, vendedor dos, vendedor tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, si nosotros escribimos solo una palabra, pues entonces, y la arrastramos, ¿verdad? Como por ejemplo, de nuevo, vendedor, pero que ya no lleve el vendedor, ¿verdad? Entonces, esto se va a rellenar únicamente con la palabra vendedor, porque no tiene una numeración, no significa que no la vamos a rellenar, sí, la va a rellenar en las celdas, porque estamos haciendo una serie de rellenos, pero como no incluye la numeración, pues entonces no lleva un orden, ¿verdad? Cualquier palabra, miren, que nosotros agreguemos, soporte uno, vamos a poner aquí, esto por, tres, seleccionamos los dos, y ahora continuamos, miren, cinco, siete, nueve, once, trece, quince, diecisiete, y diecinueve, ¿por qué lleva ese orden de numeración? Porque en los dos ejemplos que puse, ¿verdad? Así, coloqué los números, queremos que sea de dos en dos, de nuevo, ¿verdad? Venimos a poner dos patrones como ejemplo, estos son, dos patrones de ejemplo, y aquí, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte, ¿verdad? Ahí se arregló ya la numeración, ¿verdad? No necesitamos borrar, él identifica la nueva serie que estamos haciendo, pues y nos va a arreglar esos números que ya estaban, esos datos, se van a prácticamente eliminar los datos que ya teníamos. Y esto no es únicamente, de forma horizontal, ¿verdad? Este, de, ahora, no, no solo de forma horizontal, porque yo la estoy haciendo así horizontal, no, esta serie la podemos hacer vertical, ¿verdad? en este caso la estamos haciendo de forma horizontal para que no tengamos que estar bajando tanto aquí para estar haciendo los ejercicios, no tiene que ver nada por la posición, ¿verdad? aquí por ejemplo lo hice en forma vertical, uno, cinco, nueve, trece, porque ese es el patrón con el que he iniciado. Ahora bien, vamos a ver, por aquí me hace falta, este, esta serie de rellenos no solo van en orden ascendente, sino que también las podemos practicar en orden descendente, ¿cuál sería el descendente? Pues comenzar del diez, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo, en el caso que tengamos del diez hacia abajo, igual, coloco dos ejemplos para que él identifique que llevo un orden de uno en uno, pero descendente, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, si queremos que llegue hasta el uno, ¿verdad? Igual, por ejemplo, si lo tenemos del cien, ¿verdad? Aquí tengo que poner noventa, que sería ya, ahí aquí venimos ochenta, setenta, sesenta, cincuenta, cuarenta, treinta, y completamos en diez. Entonces, toda la forma en cómo nosotros necesitemos, ¿verdad? Trabajar con números, pues tenemos esa opción que Excel incluye la serie de relleno numéricas, y esto nos facilita mucho el trabajo, ¿verdad? Solo que si no va a ir de uno en uno, pues coloque dos patrones para que el programa identifique el orden que usted necesita, tenerlo. Continuamos entonces con el de los días. Les mencioné, ¿verdad? Que Excel incorpora únicamente tres series de relleno, tres series de relleno, las cuales son los números, y ahorita vamos con los días de la semana, ¿verdad? En este caso de los días de la semana, mire, vamos a ver por acá, dígame, Marcella, pregúntenos. Buenas noches, solo tengo una pregunta. Dígame. ¿Esto es el autorrelleno? ¿Es solo en las celdas? ¿O puede ser también de manera vertical? Sí, es de manera vertical, no importa si es horizontal o si es vertical, lo que sucede es que yo no lo hice de forma vertical para no estar utilizando mucho espacio hacia abajo, pero ve, ahí va, mire. Inclusive si ustedes bajan del cero, miren, aquí comienza ya con los menos, ¿ve? Como bajé de cero, bueno, así esto va, ¿verdad? Este, yo no lo hice así por, por el espacio, porque así la plantilla pues tiene para que lo trabajemos en vertical, mire, uno, tres, y lo arrastra. Esto no tiene orden, ¿verdad? El orden no tiene nada que ver. Así es que sí, como, pues lo ideal es que se trabajen hacia abajo, ¿verdad? Es casi un 99% que las numeraciones se trabajen hacia abajo en lo que son las columnas. Y ahorita lo he hecho en la fila porque si no me va a terminar los ejemplos por acá y después voy a tener que cambiar el estilo de esta plantilla de cómo lo llevamos, pero nada que ver con los números, al igual que nada que ver con mayúsculas o minúsculas, mire, lunes, ahí escribí lunes con minúsculas, ¿verdad? Y aquí, martes, aquí no tengo que ponerle número porque los días de la semana él ya los incluye en series de relleno, mire, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, y domingo. Pongámoslo mayúsculas, lunes, ahí va, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pongámoslos alternados, lunes, martes. Aquí sí tengo que poner de nuevo dos ejemplos para que él identifique el orden que yo voy a llevar. Perdón, aquí no lo seleccioné bien, por eso no me hizo la raya. Ahí va, mire, un día sí, un día no. Miércoles, jueves, no, aquí venimos con jueves, viernes, quiero ver qué pasó aquí, que no me lo hizo bien. Lunes, ay, que yo no puse aquí. Vamos a ver, alternando los días, aquí sería miércoles. Ahora sí, miércoles, aquí va viernes, y aquí va domingo. Y aquí, si lo sigo arrastrando, va a iniciar, ¿verdad? Con martes, con jueves, sábado, porque venimos alternando por los dos patrones que yo hice, lunes, miércoles, viernes, como nosotros queramos, ¿verdad? Incorporar esos días como nosotros lo necesitemos, al igual que este sería también en orden ascendente. igual si lo necesitamos en orden, domingo, sábado, en orden descendente, aquí va a continuar viernes, jueves, miércoles, martes, martes, y lunes. Igual, esto va a ser, ¿verdad? Tanto de forma horizontal como vertical. Mira, domingo, sábado, o, o si queremos venir, vamos a ver, queremos de lunes, hacia domingo. Queremos venir en este orden descendente, igual, ¿verdad? Aquí va a venir, hola, lunes, domingo, sábado, viernes, jueves, miércoles, martes. No sé si a alguien se le activó el micrófono o quería preguntar algo. Igual, si quería preguntar, pues adelante, ¿verdad? Y si no, continuamos. Aquí están los días de la semana como ustedes lo quieran colocar, ¿verdad? Continuamos entonces los meses. Número, días de la semana, número, días de la semana y meses. Son las únicas tres series de relleno que Excel incorpora. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta, se me fue. Acá, diciembre. ¿Cuántas veces hemos escrito los días de la semana nosotros, verdad? De uno en uno los doce meses sin imaginar que los podíamos hacer de forma rápida escribiendo solo uno. Igual, mayúscula, minúscula, no hay diferencia. Diciembre. forma ascendente, forma descendente, diciembre, se me fue aquí una de, ahí está, diciembre, noviembre, para que el programa identifique que yo voy en forma descendente, ¿verdad? Diciembre, noviembre, y aquí viene octubre, septiembre, agosto, julio, junio, mayo, abril, marzo, febrero, y enero. Ahí están los meses del año también, ¿verdad? Los queremos colocar alternos, enero, marzo, los seleccionamos, y ahí vamos, mayo, julio, septiembre, y noviembre, porque ya aquí el siguiente sería enero, porque venimos alternando, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí están. Ya tenemos entonces las tres series de relleno que Excel incorpora, como lo son las numéricas, los días de la semana, los meses del año, vamos a ver, ahora nos hacen falta, nos van a salir arriba, vamos a ver, aquí voy a insertar para que no me quede tan pegado, hoy sí, ahora las en horas, pues en horas, ¿verdad? Como son números, por ejemplo, si nosotros hacemos numeración de, vamos a ver, de una hora, por ejemplo, ocho y diez, ocho y veinte, entonces yo agrego, ¿verdad? los dos patrones, y aquí él va a seguir ocho y treinta, ocho y cuarenta, ocho y cincuenta, nueve, nueve y diez, hasta donde yo lo arrastre, lo quiere hacer de una hora, de cada media hora, ocho y media, nueve, igual, selecciono los dos, y comienzo a completar, ¿verdad? Cada media hora, nueve, nueve y media, diez, diez y media, once, once y media, doce, lo quiere hacer por horas, iniciemos a las siete, seguimos con las ocho, vamos a ver, nueve, diez, once, doce, una, bueno, ahí agregó ya el formato, de veinticuatro horas, ¿verdad? Aquí pues ya es PM, trece, catorce, quince, dieciséis, de cinco minutos, de media hora, de hora, vamos a ver, de dos horas, lo completamos, no sé si hay preguntas, dudas, comentarios con esto, para que pasemos a ver el video, y vamos con las siguientes, que son las personalizadas, vamos con las series personalizadas, cuáles son las series personalizadas, son las series que Excel no incorpora, que nosotros podemos crear con datos que utilizamos muy a menudo, ¿verdad? esto se hace en la pestaña archivo, en las opciones de Excel, en la pestaña acá, de avanzadas, miren, una vez estamos ya en la pestaña de avanzadas, tenemos que mover esta barra de desplazamiento hasta el final, y aquí nos vamos a detener a donde dice modificar las listas personalizadas, miren, Excel incluye, ¿verdad? las tres que les comenté, las numéricas no las muestra, pero aquí están los días de la semana en inglés, abreviados, completos, los meses del año en inglés, abreviados, completos, aquí están los días también en español, abreviados, completos, aquí los meses del año, abreviados, ¿verdad? en español, y aquí están completos, todo esto lo tiene ya Excel incorporado, y por eso no nos permite a nosotros eliminar, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer acá? nuestras listas personalizadas, si son cortas, usted viene y las escribe acá, como por ejemplo, usted digamos que trabaja los puntos cardinales, ¿verdad? entonces los ponemos norte, sur, creo que con punto y coma, este, y oeste, vamos a ver si, aquí tienen coma, quiero ver si me va a dar error con la coma, con el punto y coma, una vez que usted ya las ha colocado acá, norte, sureste, y oeste, le hacemos clic en importar, ah, pues creo que con coma nos permite colocarlo, el ejemplo tiene coma, pero, la otra opción es que si son bastante largas, vamos a ver, entonces no le vamos a colocar nada, la otra opción es que si son bastante largas, estas se coloquen primero en las celdas, y después se venga acá, norte, sur, este, y oeste, no sé por qué no me deja, un rango de referencia, no sé por qué el error que me dábamos, norte, aquí es para que lo escribamos, bueno, entonces aprovechando que me dio eso, lo voy a escribir acá, norte, sur, este, y oeste, vamos a ver si así no me genera error, si siempre me va a generar error, vamos a ir a hacerlo entonces de la otra forma, que es escribirlo primero en las celdas, nos tenemos que salir de acá, mire, y lo escribimos en las celdas, y nos vamos cuando ya lo tenemos seleccionado, y oeste, entonces seleccionamos estas celdas, y nos vamos a las opciones de Excel, a las cuales entramos desde archivo, o desde la barra de herramientas, de acceso rápido, mire, avanzadas, nos vamos hasta el final, modificar las listas personalizadas, y aquí está ya, el rango de las celdas seleccionadas, que dice, que con referencia absoluta, verdad, es de la D29, a la G29, le hago clic en importar, y ahora, ya las agrega él, a esta entrada, de listas, verdad, y le hacemos clic en aceptar, entonces, ya ahora, de nuevo aceptar, ahora, cuando yo escriba, por ejemplo, norte, verdad, yo ya vengo y lo arrastro, y él me va a completar, mi lista, personalizada, vamos a ir a ver el video, y posteriormente, vamos a hacer una personalizada, con los más encabezados, este es solo un ejemplo, vayan pensando por ahí, encabezados, que quieren que pongamos, y la vamos a hacer, ya un poquito, como les dije, más larga, con los encabezados, que ustedes vayan ya, incorporando, porque esas son las listas, ya personalizadas, las que nosotros, agregamos, con datos que utilizamos, más a menudo, ya que Excel, solo incorpora las tres, que estábamos trabajando. bienvenido nuevamente, a tu clase de Excel principiante, este día, vamos a trabajar, con las series de relleno, acompáñame, a ver el siguiente video, las series de relleno, en Excel, nos van a ayudar, a elaborar listados, sin tener que escribirlos, completamente, para eso, vamos a utilizar, las celdas, y los asistentes, para ayudarnos, a elaborar estos listados, pero es importante, que sepamos, qué datos, o qué información, es la que vamos a poder utilizar, en una serie, por ejemplo, los datos numéricos, son, algunos datos, de los que podemos utilizar, para poder hacer series, supongamos, que se le solicita, realizar un listado, o una numeración, del 1 al 10, por ejemplo, no vamos a estar escribiendo, directamente, a las celdas de Excel, estos números, a pesar de todo, son pocos, pero qué pasaría, si más adelante, nos solicitan, elaborar un listado, del 1 al 100, o al 1000, o al 10.000, o a más, para eso, entonces, vamos a utilizar, estas series, vamos a nombrar, la primera serie, como serie numérica, vamos a colocar, el primer elemento, de la serie, que es el número 1, y vamos a suponer, el ejemplo, del listado, del 1 al 10, en todo caso, no vamos a escribir, los demás números, lo podemos hacer, de dos maneras diferentes, podemos darle clic, ya al valor, o a la celda, que hemos escrito, nos vamos aquí, en la esquina inferior, de la celda, este cuadro verde, que vemos en pantalla, al pasar el cursor, se nos convierte, en un símbolo diferente, al que hemos estado viendo, le damos un clic izquierdo, y arrastramos, hacia la derecha, puede ser hacia abajo, hacia arriba, o hacia la izquierda, en este caso, lo vamos a hacer, hacia la derecha, soltamos, donde nosotros querramos, y se nos va a copiar, ese 1, en todas las celdas, que hemos seleccionado, pero para poder cambiarlo, nos vamos a ir, a nuestro asistente, que es este, que tenemos aquí, las opciones, de auto relleno, le damos clic aquí, nos vamos aquí, donde dice, serie de relleno, y automáticamente, se nos estaría mostrando, los números, del 1 al 9, en todo caso 9, porque yo no seleccioné, la siguiente que es 10, ahora bien, si yo ya tengo seleccionada, la celda, y arrastro uno más, ahí si automáticamente, se va a escribir el 10, ahora voy a mostrarles, otro método, para poder elaborarlo, de forma práctica, y rápida, vamos a escribir, dos elementos, de nuestra lista, arrastramos hacia la derecha, y automáticamente, en la parte inferior, a la selección, que estoy generando, se va a mostrar, un número previo, que quiere decir, que si yo suelto, el mouse, o el clic izquierdo, que tengo presionado, en esa celda, se va a escribir, hasta el número 10, si quiero hasta el 11, me paso a la siguiente celda, o al 9, de la misma manera, lo vamos a soltar, en el 10, y automáticamente, ya tenemos, la serie numérica, la importancia, de la serie numérica, también, es que no solamente, vamos a poder elaborar listas, ascendentes, también descendentes, por ejemplo, voy a escribir 10, el siguiente número, es el 9, arrastro hacia la derecha, y ahí lo tenemos descendente, aparte de ello, podemos hacer listados, también, de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3, en este caso, en este caso, lo voy a hacer, para números impares, 1 y 3, y observen, la lista, solamente nos va a dar, números impares, podemos hacerlos, de 10 en 10, claro que sí, siempre y cuando, nosotros establezcamos, un patrón, de conducta, para nuestro listado, y así es, como se va a comportar, cuando yo haga, la serie de relleno, ese sería, en todo caso, la serie numérica, también podemos hacerlo, con días de la semana, vamos a ponerle, solamente días, esta es la más fácil, porque aquí solamente, escribimos, el nombre del primer día, de la semana, laboral, en todo caso, arrastramos, hacia la derecha, y automáticamente, se nos va a rellenar, podemos también, comenzar con otro día, por ejemplo, jueves, podemos hacerlo, en mayúscula, y en minúscula, en esta oportunidad, lo hice en, minúscula, y ahí está, podemos hacerlo también, saltándonos unos días, como lo están viendo, en pantalla, de esta manera, es como podemos, trabajar las series, de los días, luego podemos pasar, a la serie, de los meses, basta con colocar, el nombre del primer mes, también podemos hacerlo, de esta manera, solamente que aquí, no vamos a hacerlo, hacia atrás, porque, porque no he escrito, un segundo elemento, va a ir hacia adelante, en todo caso, si yo quisiera, hacerlo hacia atrás, tendría que escribir, como lo hice, en la serie numérica, dos elementos, dos elementos del listado, para generar un patrón, y automáticamente, ahí sí, se va a ir, de atrás, hacia adelante, o descendente, o ascendente, y finalmente, vamos a trabajar, con las series, de relleno, de las horas, aquí, si arrastramos, hacia la derecha, a partir de este, número 8, o si es posible, mencionarle, 8 de la mañana, se va a ir rellenando, en una hora, pero por ejemplo, si yo quiero, rellenar minutos, por ejemplo, vamos a poner, 8.05, tomo dos elementos, de la serie de relleno, arrastro, y ahí sí, va a ir, de 5 minutos, en 5 minutos, agradezco tu atención, prestada a esta clase, recuerda que, para poder trabajar, con series de relleno, es importante, que escribas, en un listado, los dos elementos, de esa lista, para que puedas marcar, un antecedente, y un consecuente, o también, para que puedas marcar, un patrón, te invito, a que me acompañes, a la siguiente clase, no te la pierdas, muy bien, continuamos, ahí teníamos, ya el video, de la clase, verdad, que sirve, pues como una retroalimentación, al tema, que estamos, viendo, nos hemos quedado, en las listas, personalizadas, por aquí, vi que Vicente, estaba escribiendo, verdad, que tiene mala, conexión, esperemos, que puede estar, conectado Vicente, ya los últimos minutos, que nos quedan, de la clase, vamos a ver, cuáles son los encabezados, entonces, que queremos poner, en una lista, este fue el ejemplo, que yo hice, verdad, lo voy a quitar, porque aquí está ya la lista, cuáles son los ejemplos, que podemos, colocar, en una lista, de, personalizada, de, como de encabezados, que nosotros, utilizamos a menudo, vamos a ver, voy a ver, si los colocan, por acá, y comenzamos, hola, si, puedo volver, a repetir la pregunta, por favor, si se escuchan, soy cortado, ah, ok, este, voy a hacer, una lista, personalizada, con encabezados, que utilizamos, se podrá, estaciones del año, si, Yuri, se puede, con estaciones, del año, solo que las, bueno, al igual, verdad, así, como norte, sureste, oeste, que estaciones del año, quisiera, que pusiéramos, pero yo me refería, a poner, como datos, más así, miren, como más, de los que se utilizan, en Excel, como por ejemplo, código, número, nombres, digamos, lo vamos a hacer con nombres, miren, código, nombres, ¿qué otro podíamos? ¿Hola? Serie. Serie. Serie, ajá, ¿cuál otro? Producto. Producto, ajá, datos que, que no tienen nada que ver, con un orden, específico, para que nos salgamos, de la idea, porque a veces, con la serie de relleno, pensamos que, como hay números, días de la semana, y meses del año, pensamos que esto, debe de llevar un orden, y las series personalizadas, no tienen nada que ver, con un orden, específico, ¿qué más? Tenemos cuatro, cantidad, cantidad, por ahí, creo que dos, iban a opinar, Natalie, escuchamos a Natalie, pero no sé, quién más iba a opinar, cantidad, ajá, otro, vencimiento, no, ¿cómo? Digamos que son productos, vencimiento, ah, vencimiento, sí, ajá, minutos, como minutos, de producción, minutos, está bien, ya llevamos, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, número de lote, número, de lote, ajá, existencia, existencia, existencias, vamos a ver, turno, ajá, podría ser turno, verdad, aquí estamos haciendo una, sola mezcla, según datos que se nos ocurren, verdad, llevamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, quedémonos con esos diez, miren, los seleccionamos, no se les olvide que hay que, estos porque son muchos, verdad, hay que llevarlos ya seleccionados, y así evitamos que nos dé error allá, nos vamos a opciones de Excel, avanzadas, independientemente en cuál abra acá, usted tiene que venirse avanzadas, esta barra yo la muevo hasta, un montón de botellas, yo la muevo hasta el final, vamos a ver a quién se le ha activado el micrófono por aquí, se lo voy a silenciar, Sandra, este, yo lo muevo hasta el final, y ya acá, eh, nos venimos a, vamos a ver, aquí dice serie de relleno, miren, pero no es esto lo que nosotros trabajamos, sino modificar las listas personalizadas, y por acá, está ya la selección, de todas las celdas, eh, donde hemos puesto nuestros encabezados, nuestras palabras que queremos que queden como una serie de relleno, le hacemos clic en importar para que se pasen a este listado, y ya aparezcan aquí, miren, código, nombre, serie, productos, cantidad, vencimiento, minutos, número de lote, existencias y turnos, como ya le di importar, ahí están ya, entonces ahora aceptar, aceptar de nuevo en esta otra, eh, ventana que nos aparece, ¿verdad? y ahora cómo vamos a comprobar que, que sirve, pues comenzando con la primera, ¿verdad? Código, lo voy a arrastrar ahora hacia abajo, miren, y ahí va, espérame, aquí está el aviso de la otra clase, perdón, este, aquí, me quedé, ¿verdad? vamos a hacerlo de nuevo, desde acá, código, miren, a ver, lo voy a arrastrar hacia acá, ahí va, vencimiento, minutos, número de lote, existencias, y turnos, claro, ahí nosotros tenemos que ajustar, ¿verdad? el ancho de las columnas, para que esto, nos quede ya como encabezado, igual, como tengo el primero, lo vengo a utilizar también, como base para hacerlo de forma, ¿hasta dónde llego? hasta acá, turno, miren, ahí están, ¿cómo los quiere usted utilizar? horizontal, o vertical, pues lo puede hacer, de cualquier forma, ¿verdad? y comenzar por los que usted necesita, por ejemplo, digamos, no, no necesito los nombres, la serie, quiero comenzar con producto, entonces desde aquí va a continuar, aquí me quedo ya, producto, ¿cuál sería el siguiente? cantidad, cantidad, vamos a ver si, producto, cantidad, vencimiento, solo vencimiento, me ha agarrado, no me ha agarrado los minutos, no me agarra los otros, vamos a ver, si queremos venir acá, código, nombres, serie, aquí si me, si me agregó algunos, cantidad, pero viene así como saltado, del turno, viene con el código, se pasó al código, nombre, pues aquí inició de nuevo, ¿verdad? pero así es como se crean, las series, las listas, personalizadas, con los datos que usted, utilice, más como, a menudo, ¿verdad? de eso se trata, de colocar datos que usted, coloque a menudo, como por ejemplo, si usted trabaja, como en una plantilla, no, los que trabajan, como por ejemplo, llenando plantilla, ¿verdad? número, a lo mejor, del empleado, los nombres, puesto, que, cargo, departamento, ¿qué más llevaría? salario, y aquí podríamos colocar, los descuentos, ¿verdad? ya el list, AFP, si se le pone, a este renta, sería, por acá todavía, un total a pagar, bonos, sí, aquí todo lo que le queramos agregar, ¿verdad? a este, a ver, voy a quitar un poco el zoom, porque ya no lo, aquí está de nuevo, miren, números, nombres, aquí, ¿verdad? lo voy a dejar con ese, porque estamos ya casi en el último minuto, de nuevo nos vamos, más comandos, avanzadas, hasta el final, modificar listas personalizadas, aquí está ya, mi serie, mi referencia de las celdas, le doy importar, aquí están ya, aceptar, aceptar, y ahora, ¿verdad? si yo quiero, puedo borrar todos estos, y comienzo, número, y ya con eso, ¿verdad? yo comienzo a arrastrarlo, y ahí va, nombre, puesto, departamento, IS, AFP, renta, me faltó, total a pagar, miren, ahí está, ahora, les quiero mostrar, que las listas, que ustedes, eh, hagan, las personalizadas, esas sí se pueden eliminar, miren, nueva lista, miren, esta, que yo hice, me permite, eliminarla, todas estas, que el programa incorpora, no me permite eliminarla, ya están, protegidas, ¿verdad? esta, que yo acabo de hacer, me eliminar, cuando ya no se utilizan, usted dice, la voy a eliminar, porque ya no sé, ya no la voy a utilizar, esos datos, y todas las que el programa incluye, esas no se pueden, eh, modificar, ni, eliminar, ¿verdad? Entonces, así es como se trabajan, las listas, personalizadas, ahora, esto como ya no es lista, ¿verdad? Aunque yo lo arrastre, ya lo único que me va a completar, es la misma palabra, porque ya lo, eliminé. Preguntas, comentarios, así se trabajan las series de relleno, también podíamos con turnos, este, se nos terminó ya el tiempo, eh, mañana les voy a compartir, mañana hay laboratorio con ese tema, así es que, resuelvanlo, ¿verdad? Para que vayan al día, es el día de mañana, nos toca trabajar las listas de validaciones, hoy estuve arreglando dos plantillas, para compartírselas mañana, así es que, eh, los que puedan, ¿verdad? porque a veces sé que van en el tráfico o algo, traten de conectarse algo temprano, porque se teme bastante útil, y si el tiempo nos deja, pues vamos a trabajar, eh, muchas formas de validación de datos, así es que, muchísimas gracias a todos por su tiempo, ¿verdad? Por su participación, que tengan una feliz noche, nos conectamos de nuevo el día de mañana, por ahí está en el chat, eh, la función que utilizamos, para los que se conectaron tarde, vean el video de la clase al inicio, que ahí les compartí una función, eh, con referente al tema que estuvimos viendo el día de ayer. Feliz noche para todos, bendiciones, hasta mañana. Feliz noche, bendiciones. Hasta mañana.